Estamos con Pablo Guerrero, uno de los entrenadores que tendrá muchos de los caballos importantes para este fin de semana, no solamente en el Pelerini, sino también en el Gran Premio Joaquín de San Chorena y en el Gran Premio Félix de Alsa Unzue. Pero empecemos por el plato fuerte y uno de los caballos indicados para el Pelerini, que es Semiterio. Este hijo de Trojervich, Pablo, que llega ganando la Copa de Oro. Generalmente se dice que los caballos adultos cuando ganan la Copa de Oro es la gatera fundamental para el Pelerini. Sí, bueno, le tocó ganar la antesala de esta carrera. Creemos que lo hizo en gran forma, tuvo un percance en la alargada y lo superó. Llega en gran forma, creemos que de tener un desarrollo medianamente prolijo, seguramente estará definiendo. ¿Cómo la ves a la carrera? Ha sido muy numerosa ayer después de la ratificación, son 24 los que van a correr. Emiterio en la Copa de Oro no ha tenido una buena alargada, pero se pudo, Cristian Velázquez lo pudo tranquilizar y gana con ese golpe de velocidad que tiene en el cierre, ese rush final que es tan importante. ¿Pero cómo ves una carrera de 24, Pablo? Sí, la realidad es que vos podés llegar con tu caballo 11 puntos, pero cuando es tan numerosa queda muy supeditado toda la suerte que puedas tener en el desarrollo ese día. Las carreras cuando son entre 8 y 10 caballos vos las podés estudiar, podés elegir una forma de correr. Entre tanto caballo ese día seguramente le toca el que viaje mejor. Bueno, tenés también otro ejemplar que es Fortalen, que van por el Lanzi si se quiere, ¿no? Sí, es un potrillo joven, lo ha hecho casi siempre bien, viene a entrar tercero en el provincia, corriendo bastante arriba, está sano, está muy bien, a él siempre le cuesta un poquito, ahora llegan a óptimas condiciones, dio una pasada bárbara y también hay una buena expectativa porque si se hace movida él puede sacar provecho de eso y puede hacer una buena carrera. Bueno, y los otros internacionales tenés, dos en el Anchorena y uno en el Unzué. Hat Mario, que es el defensor del título, que esperemos que tenga una buena tarde, y Top One Sky, un caballo que hubo que esperar mucho para devolverlo a las pistas, y bueno, en las últimas 4 o 5 carreras corrió siempre carreras duras y nunca defraudó, y creemos que esta no va a ser la decepción y que va a ser una gran carrera. Para Mario tendría que llover un poquito, ¿no? Para Mario necesitaríamos un poquito de agua, pero de eso se encarga Julio Miró. Bueno, ¿y en el Unzué, Pablo? Y en el Unzué tiene la oportunidad Gran Enemiga, que es una potranca que también se le tiene un muy buen concepto, va un poco más liviana que los demás, va a depender... Del Don Florentino, ¿no? Del Don Florentino, sí, esa es del Aras, y también está muy bien y llega en condiciones de hacer una gran carrera, creemos. Pablo, el agradecimiento, como siempre, el abrazo grande también para Hugo Miguel Pérez, que está por así haciendo fuerza, me imagino, ¿no? Siempre, siempre, chinchando para adelante. Pablo Guerrero, entrenador entonces de Miterio y con varias chances, tanto en la Anchorena como en el Unzué, charlaba con nosotros en esta previa del sorteo del Carlos Pelerini.